Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Queremos hoy compartir con ustedes este libro que se llama Si vas a dibujar y que lo escribió Susana Balaondo. Esperamos que les guste. Y dice así. Si al dibujar un elefante nos queda muy, pero muy grande, no hay que preocuparse. Eso sí, hay que fijarse bien que la cola quede atrás y la trompa adelante. Para dibujar un cien pies hay que tomar un fuerte impulso para no cansarse y además no enojarse si las últimas patas nos quedan al revés. Dibujar un piojo es muy fácil porque casi ni se ve. Pero eso sí, mucha atención. Conviene mantenerse alejados porque cuando están entrenados, saltan y hay que bañarse otra vez. Si se trata de dibujar un pato, hay que encontrar el equilibrio justo entre el pico y el cuerpo del animal. Si el pico nos queda muy largo, el dibujo no está mal, pero corremos el riesgo de que el pato se empiece a inclinar. Si van a dibujar un canguro, no hay que tener apuro y a no sorprenderse si al mirar dentro de la bolsa aparece más de uno. Para dibujar un papagayo hay que tener muchos colores. Pintar pluma por pluma y cuando no quede ni una pluma por pintar es porque llegó el momento de dejarlo volar. Para dibujar un oso, lo más importante es hacerle unos brazos muy largos, mucho pelo y pintarlo de blanco si queremos que sea un oso polar. Y cuando esté terminado podemos preguntarle si nos quiere abrazar porque un abrazo de oso es lo más grande que hay. Si dibujamos un sol no hay que hacerlo muy grande porque da mucho calor, pero si nos quedó un sol inmenso igual se puede arreglar. Abajo pintamos de azul y hacemos un ancho mar. Y si tenemos un ancho mar ¿qué esperamos para invitar? Al elefante, al cien pies, al piojo, al pato, al canguro, al papagayo y al oso a que se vengan a refrescar. Miren lo que nos dice la autora del cuento. Amigos, si esperaban aprender a dibujar se equivocaron de libro. No quiero dejar triste a nadie, pero opino que los niños dibujan muchísimo mejor que los adultos. Por eso les propongo conseguir hojas lisas, marcadores, pinceles, tintas, lápices de colores o acuarelas y ponerse a trabajar. Para aprender a dibujar no les recomiendo los libros para colorear porque los obligan a pintar todo parejito y a cuidar de no salirse de los bordes que en realidad es lo menos importante. Lo mejor son los dibujos hechos por ustedes y dibujar siempre que tengan ganas. Es divertido inventar personajes, hacer garabatos o buscar en las manchas de las paredes o del piso las formas escondidas que nos permiten encontrar desde un oso panza arriba o una lombriz hasta un equilibrista. Cuando hice este libro solo pensé en pasar un rato divertido con ustedes y con algunos de mis dibujos y les voy a contar un secreto. Me quedé con ganas de bañarme con todos los personajes en el ancho mar. Y colorín colorado esta historia ha terminado con el oso.